¿Sabía con exactitud qué día era? La cédula y otra vez están aquí tratando de intimidar. Esa es la policía que tenemos. Porque dijimos que pobrecitos los de Uber y se le tiraron encima a mi mamá. Esta es la clase de policía que tenemos aquí. Qué miedo. Ah, defendiendo a Uber. Miren, ahí están. No nos dejan quitar el carro de aquí porque quieren otra vez pedirle la licencia y los documentos a mi mamá cuando ya ella los había dado. Entonces aquí nos vamos a quedar grabando exactamente hasta que nos dejen salir. Aquí nos vamos a quedar porque ya vimos los documentos. El operativo, mira ya, el de la pistola, como si fuéramos delincuentes. Un contingente. Qué horror. Impresionante.